De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, durante el periodo de enero-abril, intensificó las labores de combate al tráfico de hidrocarburos, delito contra el cual se han restrado 502 intervenciones con la detención de 78 probables responsables. En el lapso, además, se aseguraron 400 íconos, así como 2.092 objetos relacionados con ilícitos, principalmente mangueras y contenedores. En el transcurso de los tres primeros meses de este año, a 1.417.626 hidalguenses les fue imposible adquirir alimentos con el ingreso de su trabajo, de acuerdo con el Índice de Tendencia Laboral de Pobreza. Durante el primer trimestre de este año, 48.1% de la población hidalguense se mantuvo en condición de pobreza laboral. La mañana de ayer, sujetos a bordo de camionetas compraron de manera masiva en Pachuca la edición de la revista Proceso, en la cual fue publicada una nota titulada Amlo y Morena se alían en Hidalgo con el cacique Sosa Castelán. Terri visitó algunos puestos de periódicos en la ciudad y constató que el número, cuyo reportaje principal se denomina Los turbios ingresos de Rosanaya, está agotado. De acuerdo con Proceso, mediante acuerdos a escondidas, la dirigencia en el estado de Morena pactó una alianza con Gerardo Sosa, líder de Grupo Universidad. A cambio de apoyar al tabasqueño, señala, el exrector de la Autónoma obtuvo 11 candidaturas a diputados locales y federales para sus allegados. Ante esto, militantes de Morena en Hidalgo se han inconformado con la decisión y han solicitado a Andrés Manuel deshacer la alianza. Sin embargo, de acuerdo a los quejosos, él les ha respondido que discutan el asunto con sus asesores.